Saludos a todo el mundo. Es mucho más creativa la noche. Creo que bailo como un pato mareado, pero bueno. Ahora es el momento para hacerlo todo. Yo creo que Dios es humorista. Yo pienso tener un equipo de fútbol, ya lo dije alguna vez, y bueno, sigo manteniendo. Yo creo que a mi madre no le digan por favor que soy artista, ella piensa que me dedico a robar. Nos vemos.